Desde la ciudad donde las estrellas se visten elegantes y se desisten con sus amantes, Hollywood California. Hoy nos acompaña la Cris Maritza Olivares, la guapa Valentina Zumaski, la Barbie Fesa Liddy Galichi, el actor Luis Senderos y en la parte musical directamente de Texas la guapísima Alexa. Y ya llegó el plátano que te encaja, pero la diversión con ustedes, Platanitos Show. ¡Ay, güey! Gracias, muchísimas gracias a este hermoso público. No saben cómo los quiero, de verdad, muchísimas gracias a mi público lindo y querido. Si muero lejos de ti, público lindo y querido, si muero lejos. ¡Llego de ti! ¡Cálmate, cálmate, Pavarotti! ¡Ay, a mí me gusta más el plácido domingo! Oigan, no, dejen contarles que después de varios meses de gira, puta, llegué a mi casa y en eso que me dice mi esposa, oye, corazón, ¿qué tal si hacemos el amor en el coche? Como cuando éramos jóvenes. Y que le digo, órale. Y que nos subimos al coche y que nos vamos a ponerle ahí en la calle, ¿no? Ahí andamos, sin eso que llega la policía, ¿no? Y que me dice, ¡están arrestados! Y que le digo, oficial, es la primera vez que me pasa, no me arreste. Digo, además, aquí enfrentito está mi casa. Y que me dice, está bien, a usted lo perdono, pero a esta señora ninfona me la voy a llevar porque es la quinta vez que la cacho en diferentes coches. ¡A tu esposa! Déjenles platico que el otro día estaba con mi mejor amigo, ¿no? Y en eso se nos ocurrió ir a un de estos night club, ¿no? ¡Ay, qué suave! Entonces llegamos y entramos y estaban todas las chavas formaditas, híjole, así bien coquetas, así con poquita ropa, ¿no? Y se nos quedaban viendo con ojos de lujuria, así. Y en eso me dice mi cuate, oye, diles algo. Y entonces que me armo de valor y que les digo, ¡órale, vayas a la casa! ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué les dijiste eso? Pues, eran mis hermanas, güey. ¡Qué sorpresa! Y dejen que les platico también que el otro día, allá por Santa Mónica, ¡híjole, me ligué una chava bien guapa, ¿no? Pero salió ninfómana. ¿Ah, sí? Oye, ¿cómo sería de ninfómana que cuando le picaba un mosquito, ella decía, sí, duro, papi, duro, papi, duro, papi, imagínense? Hasta con el mosquito. Oye, íbamos caminando y todo el mundo le decía la bicicleta pública. ¿La bicicleta pública? ¿Por qué? Sí, porque todos la montaban, imagínate. Bueno, que llego con esta chava al hotel, ¿no? Y que le digo, pues, vamos a meter el esclavo al calabozo, ¿no? Sí, así, cachondón, vamos a meter el esclavo al calabozo. Está bien, suena bien. No, y otra vez que me dice, vamos a meter el esclavo al calabozo. Bueno, ahí estuvimos ya dentro del hotel metiendo el esclavo al calabozo. No, y así como diez veces, güey. No, hasta que de repente me dice, vamos a meter el esclavo al calabozo. Le digo, ya estuvo, ni que fuera cadena perpetua. Ay, señora. El esclavo. Ay, señora. Vayas a meter el esclavo al calabozo usted también con su esposo. Y déjenme les platico que cuando yo estaba chavo, tenía una novia bien, música de insaciable. Tenía una novia bien insaciable, ¿no? Entonces, ya, con eso, gracias. Entonces, fuimos a una tienda de esas que venden jueguitos eróticos, ¿no? No, hombre, ves cada cosa, unas enormes, chiquitas, de todas, unas que las... Me acuerdo que llegó una viejita y dice, ay, disculpe, joven, ¿ven de consoladores? Dice, sí. Dice, ay, ¿cuáles tiene? Dice, mire, toda la pared de allá son consoladores. Dice, ay, déme el rojo. Dice, no, del extinguidor para allá, señora, nada más. Qué viejita. Bueno, llegamos a la tienda esta de juguetes eróticos y yo me fui a comprar un alargador, ¿no? ¿Un alargador? ¿De pirrín? No, pendejo, de pestañas. Pues sí, güey, un alargador de platanito. Digo, mejor de lagrimita. Porque de platanito, ¿no? No, es que las ninfómonas cada vez quieren más y más, güey. Oye, les voy a platicar algo y se los platico porque les tengo mucha confianza. Fíjense que mi vecina era ninfómana, ¿no? Bueno, les pié, llegó a la cocina y, ¿qué creen? Usaba zanahorias. ¡Zanahorias! Sí, ahí comprobé que son buenas para la vista. ¿Así por qué? Sí, hombre, se le abrían los ojos. Déjenme decirles que estuve investigando y las ninfómonas existen desde la antigüedad, ¿no? Por eso antes habían, ¿se acuerdan de los cinturones de castidad? Ah, claro. Sí, los que les ponían a las señoras para que no tuvieran sexo, ¿no? Bueno, como un rey que tenía como esposa una ninfómona, antes de irse a la guerra, le puso a la reina un cinturón de castidad, ¿no? Pero con una guillotina. Imagínate, era una guillotina sorpresa. Entonces, cuando regresó de su viaje el rey, a toda la gente le quitó y a todos los hombres les quitó el pantalón, ¿no? Ándale. Entonces, de repente, vio que solo uno le quedaba a pizarrín. ¡Nomás uno! Nada más a uno. ¿Saben qué? A todos los voy a fusilar. Menos a ti, que tú me fuiste leal. ¿Tienes algo que decir? Y le dice... Ay, señora... ¡Se cortó la lengua! ¡Se cortó la lengua! Y también, no sé si se han dado cuenta, pero a las ninfómonas, ¿cómo les ponen apodos, eh? Uy, sí. Sí. Por ejemplo, a tu hermana, ¿sabes cómo le dicen a tu hermana? No, ¿cómo? La medicina. ¿La medicina? ¿Por qué? Porque se la echan cada seis horas, güey. Oigan, y para los insaciables de la diversión, viene mucho humor, porque comienza... ¡Noches con platanitos! ¡Ale! ¡Ale! Si yo te pudiera hacer que no es tu amor, sin dudarlo sería, sería casi perfecto. ¡Ay, güey! Amigos de Estados Unidos, soy su amigo Platanito Show, a todos los amigos de Japón que están viendo el programa de China. ¿De Japón? ¿De China? Sí, a través de EstrellaTV.com. ¡Ay, güey! Hoy tenemos un programazo. Fíjense, nos acompañan dos actrices de la telenovela La Malquerida. Y además son madre e hija en la vida real, de verdad. Maritza Olivares y Valentina Subasquia. ¡Maritza Olivares! Con ellas vamos a jugar Plátano Caliente. ¡Me encanta ese güey! Además nos acompañan la Barbie persa Lili Galicio. Y del Señor de los Cielos, Ruy Senderos. ¡Uy, qué miedo! Con ellas vamos a jugar En Cesta el Plátano. Y en la música tenemos una jovencita, híjole, es toda una sensación. ¡Alexa! Guapísima, la chava. Guapísima y canta muy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero antes fíjense que tenemos un buzón de sugerencias donde la gente nos manda algunas peticiones. Y, pues, ¿qué te parece si vamos a verlas en esto que se llama Abusón de Sugerencias? ¡Ay, güey! Ya llegó, ya está aquí el buzón de sugerencias. ¡Ay! Bueno, pues, aquí nuestro Abusón de Sugerencias. Pues, la gente nos escribe, nos manda cartitas, nos pide de repente consejos o nos manda sugerencias y vamos a tratar de complacerlos, ¿ok? Y vamos a empezar con la primer sugerencia del Abusón. Y esta nos las manda Rosy Valdés. Y dice, Platanito, aprovechando que fueron las fiestas patrias y que amo a Wilmer Valderrama, me gustaría verlo vestido de charro y cantando con mariachi. ¡Ay, güey! Híjole, no quieres nada, mi reina. ¿Está difícil? Bueno, mi Rosy, pues, aquí en Noches con Platanito, complacemos a todo el mundo y yo creo que sí vamos a poder. Sí, hoy tenemos una sorpresa con ustedes, ¡Wilmer Valderrama! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Échame, Wilmer! ¡Échame, Wilmer! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Échame, Wilmer! ¡Gracias, Wilmer! ¡Aquí todo se puede! ¡Muchas gracias, compadre! Ahí está, Adriana, ¿no que no? ¡Ay! Vamos con la siguiente sugerencia. A ver. Esta la manda Hilda Gutiérrez. Y dice, Platanito, no nos perdemos tu programa. Gracias. A mi novio le encanta el pasito que haces cuando bailas. Y aparte, déjame decirte que yo soy fan de la banda MS. ¿Tú crees que podrías poner a Osvaldo y a Alan de la banda MS a bailar como tú? Claro, claro que sí podemos. Aquí todo se puede. Nos gusta tu sugerencia. Y vamos a ver a Osvaldo y a Alan Manuel de la banda MS moviéndose como Platanito. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Platanito, Platanito, ¿qué pasó? ¡Chúpame la mierda! ¡Ay, wey! ¡Van a ver! Hasta el saludo me copiaron, wey. ¡Oh! ¿Cómo los ves, Villalpando? ¿Oye, la chamarra era color plátano? ¡No! Y aparte sí bailan igualito, wey. Sí, sí, sí. ¡Ay! Con esta Hilda lo cumplimos, ¿eh? Vamos con la siguiente sugerencia de la buzón. Y esta la manda Esteban Gallardo. Y dice, Hola, Platanito. Fíjate que la otra vez vi un video de una chica muy sexy bailando hula hula. A mí me encantaría ver a Alejandra Pinzón en bikini haciendo lo mismo en tu programa. Casi nada. ¿Cómo ves? Es buena idea, wey, la Pinzón. No, buenísima, pero... ¿Se puede? ¡Cinche, Esteban Caliente! Excelente idea, wey. Vamos a cumplir esa sugerencia. Vamos a ver a Alejandra Pinzón en bikini bailando hula hula. Hola, Esteban. Esto va para ti con mucho amor. Espero que te guste. Gracias. Ah, Platanito, espérame. Y esto... Ay, a ver... Esto va para mí. Ay, va, la música. ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra! 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 Gracias, Esteban. Te lo tengo mucho amor. Te amo, mi amor. Gracias, Platanito. Besos. ¡guerppazo! Uy, como lo mueve, lo bate. Qué rico chocolate, güey. Esteban, muchas gracias, güey. Nos hiciste el día todo. Muchísimas gracias. Amigos, esto fue el Abusón de Sugerencia. Sigan con nosotros porque regresamos con Maritz Olivares y Valentina Zumaski aquí en Noches con Platanito. ¡Qué luciste, Platanito! Es una mala impresión y me arrepiento con tus palabras de amor arrastró el viento y ahora resulta... ¡Ay, güey! Y ya estamos de beso aquí en Noches con Platanito y nuestras primeras invitadas están en la telenovela La Malquerida. Aparte son madre e hija, Villalpando. Recibamos a Maritz Olivares y Valentina Zumaski. ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Bienvenida, gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Maritz Olivares! ¡Bienvenida! ¡Gracias, bienvenida! ¡Maritza! ¡Qué un placer! Oye, es que quiero que te recuerde una de las grandes actrices del cine mexicano. ¡Ay! ¡Bienvenida! Oye, estuviste en la película donde ganaste a Stunariel que se llama Los Meses y los Días que no te recuerda. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Cómo era el cine antes? ¿Tú crees que ha cambiado muchísimo, Maritza? Pues, tiene diferentes etapas. Ha tenido diferentes etapas. Fíjate que yo estuve en el primer movimiento del nuevo cine mexicano. Que ahorita ya están en otra etapa, ya están en el segundo cine mexicano, nuevo cine mexicano. Yo estuve, nací en el primer cine mexicano con los meses y los días que se empezó a hacer cine, ¿cómo te diré? Intelectual. Estaban en la época de películas, este, de ficheros y todo eso. ¡Uy! del segundo cine mexicano, ¿cómo le llamas tú? Me gustan los dos. O sea, en las dos épocas ha habido cosas maravillosas y yo te puedo hablar que en el cine en el que yo nací fue fantástico. O sea, hubo un cambio maravilloso de cine, totalmente. Ahí fue donde se inauguró las salas de arte en México con estas películas llamadas de arte que realmente sí son de arte. Los meses y los días fue una película que se fue a todos los festivales de cine internacional y bueno, bendito sea Dios, a mí me dieron el Ariel como mejor actriz y pues muchos premios. No, una gran actriz. Yo me acuerdo mucho de ti, ¿sabes dónde? Entre el amor y el odio. Sí, te acuerdo. Oye, con Alberto Estrella, Sabina Mousier. Oye, de hecho, estás trabajando con ellos otra vez en La Malquerida, con Vuelves a trabajar con ellos. Eres buena, eres mala. ¿Cómo es tu personaje? Sabina Mousier, Alberto Estrella y yo somos los villanos y también hay otro villano. Otra vez de villana. Sí, otra vez. Sí, ya no sé ni qué hace. Victoria Rufo. Victoria Rufo, la víctica, que es un amor de reina dorada. Saludos donde estén. Y a Beto, a los villanos, con todo mi amor. Está también. Tú dije que también está en La Malquerida. ¡Ay, güey! Valentina, bienvenida, Valentina. Oye, cuéntame esta historia de trabajar ahora con tu mami. Pues sí, es algo que no esperaba trabajar con mi mamá, la verdad. ¿Cuál es tu personaje en la novela? Mi personaje es Laura. Soy amiga de Luisa, que es una de las principales y pues, no, está muy padre. Se desenvuelve bien con la chava, que dice que es rica y que realmente no es rica y nos engaña a todos y así nos quedamos engañados. ¿Te enamoras? Sí, de un chavillo, fíjate. Uno que está guapo, pero creo. Pero está enamorado de Luisa, entonces, desde ahí ya no le hablo. Sí, pero se me hace que ahí se metió tu mamá y así. De consejera. No le convenía. No le convenía. Es que no le convenía. Oye, y por ejemplo, cuando le toca a tu hija alguna escena así, cachondona, ¿también le dices tú cómo hacerlo? No le ha tocado. No le ha tocado. Y aparte, y aparte se enoja. Y aparte, ¿sabes qué me encantó? Me lo he echado tú por dentro así, dímelo a mí, que no se siente nada. Un día va a estar en mis zapatos, va a estar igualito, entonces me va a comprender. Es lo que le digo, pero mientras tanto, no estoy, entonces. No, se ve que se vean re bien ustedes. Mientras tanto, no te entiendo. Me dice. Oye, tú también bailaste mucho, hace tiempo bailabas mucho en las películas. Oye, no, yo soy bailarina de ballet clásico profesional. ¿De Limba? Soy egresada de Limba. A mí cuando me descubrieron, me descubrieron bailando, haciendo una examinación de ballet clásico en Bellas Artes. Tenía yo 13 años y ahí llegó Alberto Bojor, que dijo, esa niña yo la quiero para mi película. Y yo le dije, no. No. No, yo no soy actriz. Así fue todo un rollo hasta que llegó mi mamá, la agarraron y la obligaron que firmara el contrato, como yo era menor de edad. Y entonces hice la película Los Meses y los Días, bendito sea Dios. Los Meses y los Días. Sí, estoy feliz. Qué bueno, me cambió la vida. No, pues qué padre tener a una gran actriz como tu mami aquí, de verdad. Oye, pues aprovechando que sabes bailar, las voy a invitar a algo bien divertido que se llama Sacúdelo Como. ¿Me acompañan? Sí. Sí, ok, véngase para acá. Esto es Sacúdelo Como. Sacúdelo Como, Sacúdelo Como. Bueno, pues aquí en Sacúdelo Como intentarán crear diferentes bailes con los temas que les iremos diciendo, ok. Al final, el público decidirá quién es la ganadora. ¿Están listas? Ay, qué chistosa. Ok, la que no haga más ridículo va a ganar. Ese es un tip que les puedo dar, ok. Y ahora sí, empieza la música. A posiciones las dos Posiciones, por favor, Maritza. Y vengan a la música. El primero es Perro que muerde su cola. Perro que muerde su cola. Bailando. Eso. Y mordidotas, se está moriendo el perro. Chango con comezón. Chango con comezón, Maritza. Chango con comezón. Sí, sí, tiene mucha comezón, Una mosca sin un ala. Una mosquita sin un ala. Eso. Ahí perdió la ala. Sí, muy bien. Un pingüino bailando belly dance. Pingüino bailando belly dance. ¿Eso es belly dance? Pingüino, pingüino. Muy bien. Un gusano con limón y sal. Gusano con limón y sal. ¡Tírate al suelo! Te lo recomiendo. ¡Tírate! Yo te he hecho limón. ¿Cómo se está torciendo ese gusano? Villalpando se está retorciendo. Es que le echaron mucho limón. ¡Ya! Pájaro carpintero con frío. Pájaro carpintero con frío. Con mucho frío. Un luchador de zumo en un comal caliente. Un luchador de zumo en un comal caliente. Ven a ver esto. ¿Cómo brincan? Está caliente el comal. Una lagartija en una lavadora. Lagartija en lavadora. Otro. Villalpando, ven a ver esta cara de lagartija en la lavadora. ¡Sí es! ¡Sí es! Y la última, una basquetbolista en patines. Basquetbolista en patines. Y... ¡En patines! Patinando. Y tira a la canasta. No, 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 no. ¿Qué patines? ¿Pero qué clase de patines? Y... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Venga para acá. Bien. Marisa, qué buena cara de lagartija. Enséale a tu mami la cara de lagartija. No, no me acuerdo. En lavadora. En lavadora. Sí, esa fue muy buena. ¿Van a las que hice yo? Sí. Vamos a ver qué dice el público. ¿Ok? Villalpando, tú pides los apóstoles. Bueno, pues vamos a darle el aplauso para Marisa Olivares. Muy bien. El aplauso para Valentina. ¡Ah! ¡Ganaste, lagartija! ¡Ganaste, lagartija! Oye, porque se tiró al suelo. No, pero... Pero puedes tener la revancha todavía, ¿eh? Dice que porque se tiró al suelo, que por eso... ¡Ay, trae minifalda! Ah, por eso ganó. La próxima vengo de minifalda. No, pero... Pero, ¿sabes qué? Viene la revancha, ¿eh? Viene la revancha. Así que tu mami te puede ganar en algo que se llama Plátano Caliente al regresar aquí en Noachos con Platanito. ¡No! ¡Eso es no! ¡Sí, claro! Ya se roba para que lo que no me quede no recuerdo lo que sucede Plátano Caliente ¡Ya estamos de beso aquí en Estás con Platanito y seguimos con estas grandes actrices de La Malquerida para que se pasen el... Plátano Caliente Bueno, pues entonces Platanito ¡Que suene la música! ¡Venga! ¡Ahí va el Platanito! ¡Córrele, Marisa! ¡Córrele, Marisa! ¡Ah! ¡Valentina, Valentina! ¡Lo tenía! ¡No! ¡Sí, claro! ¡Lo soltaste! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Ponemos las manos en el mecanismo y contamos a la una a las dos y a las tres ¡Hacia adelante! ¡Ah, hacia adelante! ¡Tres! ¡Sí, tres! ¡Nada! ¡Nada! ¡Se salió! ¡No se vaya a aventar el Plátano! ¡No se vamos, Marisa! ¡Porque va a empezar! ¡Música! ¡Ah, Valentina! ¡No puede ser! ¡Que sí! ¡Ahí lo tiene! ¡Sí se vale! ¡Es cuando pare la música! ¡No! ¡Yo qué! ¡Es que el Plátano! ¡Y vamos a accionar ese mecanismo a la una a las dos y a las tres! ¡Ah! 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 ¡Qué pasó! ¡Estamos vamos! ¡El Plátano, Valentina! ¡El Plátano está allá! ¡Allá! ¡El Plátano está ahí! ¡Ahí está el Plátano! ¡Y música! ¡De mano en mano! ¡Sin hacer trampa! ¡Marisa, córrele! ¡Va! 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 ¡No voy a desagarrar! ¡No voy a desagarrar! ¡No voy a desagarrarlo tú! ¡Marisa! ¡Eh! ¡Ah! ¡Marisa! ¡Marisa lo aventó! ¡Pero lo tenía en la mano! ¡No quiero! ¡Marisa! ¡En la torre! ¡Tengo miedo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Sí! ¡No hizo atrás también! ¡Perfecto! ¡Valentina! ¡Asomamos el Plátano nuevamente! ¡Están empatadas con un pastelazo! ¡Y ahí va el Plátano! ¡Corre Marisa! ¡No te dejes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Marisa, córrele! ¡Ay! ¡Otra vez Marisa! ¡Otra vez Marisa! ¡Es que no lo agarra! ¡Es que ya se había acabado la música Marisa! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Los problemas los arreglan en su casa! ¡Ay! ¡Asomamos la carita Marisa! ¡Oh, my hija! ¡Asoma la cara! ¡Marisa! ¡Colocamos la cara en el agujero! ¡Y contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Siguen empatadas uno a uno! ¡Madre e hija rápidamente! ¡Viene la música! ¡Ay, esa! ¡Ay, el Plátano nuevamente a las manos de Marisa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Clarito! ¡Ahora sí! ¡Ni cómo alegar! ¿Te burlabas de tu mamá, no? ¡Asomando su carita! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡En segundo pastelazo! ¡Y la madre festeja con una carcajada! ¡Ándale! ¡Ahora sí! ¡Ya se limpió los ojitos Valentina! ¡A ver si recibe la elección! ¡Música! ¡Venga! ¡Música! ¡Ahí ve el Plátano! ¡Ah! ¡Maricha Olivares! ¡Es el turno de Maricha! ¡Su hija se pone alegre! ¡Mira! ¡Lista Maricha! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Asoma la cara! ¡Ahí está! ¡Segundo pastelazo! ¡Es hora de que Maricha tome el Plátano! ¡El público apoyando a Maricha! ¡Y música! ¡Maricha, al Plátano! ¡Ahí se lo pasa a Valentina! ¡Todos lo vayan a soltar, muchachas! ¡Valentina, por Dios! ¡Ándale! Creo que es en falta mía. ¡No! ¡Hola! ¡Conoción, suspenso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, qué es el... ¡Ah! ¡Sí, le cayó! ¡La ganadora de Maricha! ¡Se acabó! ¡Con cuidado, muchachas! ¡No se van a caer! ¡A mi, pues esto fue Plátano caliente! ¡Muchísimas gracias, Amaricha! ¡Ándale! 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 ¡Exacto, no! ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¡No, no, 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 no! ¡Muchísimas gracias! Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con Lili Galichi y Ruy Senderos. ¿A quién? ¡No estás con Plátano! ¡Ay, güey! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pásalo, pásalo, pásalo! Ya estamos de reza aquí en Hachas con Platanito y tenemos con nosotros a una bella empresaria de Shosh of Sunset y un actor de la telenovela El Señor de los Cielos. ¡Recibamos a Lili Galichi y a Ruy Senderos! ¡Lili! ¡Bienvenida! ¡Vuelta! ¡Bienvenida! ¡Un placer! ¡Un gustazo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Lili, guapísima! ¡Oh, gracias! ¡Estás hermosa también! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay! Oye, la Barbie persa o princesa persa ¿Por qué te llaman así? ¿Eres princesa realmente? ¡No! ¡No! ¡Estoy tan cerca de una princesa! ¡Estoy trabaja en fábricas y almacenadas! ¡Deficitamente no es una princesa! ¡Oye, pero tú eres muy famosa por haber aparecido en el reality Shows of Sunset! ¿De qué trata este show? So, it's a reality show that follows five Persian people that live in L.A. and it's basically madness Y tienen mucho, mucho bar Yo he visto las cenas que se avientan ahí No, no, es impresionante ver cómo ponen la mesa llena de comida la ropa que usan Oye, realmente todos tienen mucho dinero We're trying but, you know, it's a reality show You put five Latin people in a room give them lots of food and alcohol it would be a good show too Bueno, sí, nosotros aquí en Estudia TV tenemos un reality show que está buenísimo que se llama Rica, famosa, latina De verdad, es impresionante lo que pasa ves cómo se pelean ¿En tu reality hay playtos también? Lots Muchos women are hot-blooded So, I'm very passionate but I'm not a fighter I don't want to fight Oye, Lili, platícame algo Tú estuviste en la segunda y en la tercera temporada pero por ahí me enteré que ya no vas a estar en la cuarta temporada ¿Esto es verdad? That is true I've decided not to be on the reality show anymore ¿Por qué? You know Shaws is a great show I have nothing bad to say about it but business and my companies have always been my priority so it was difficult It's difficult to be on a reality show It's emotionally dreaming time consuming Entonces, es oficial que ya no estás en la cuarta temporada It is oficial I will not be returning to Shaws Se estrena el 3 de octubre y ¿qué vamos a hacer sin ti? It does I'm looking forward to watching I'm looking forward to watching ¿Ahora a quién a quién van a molestar porque déjame decirles que esta mujer hermosa la molestan mucho todo el mundo dice no, estás operada te quitaste una costilla te pusiste pompas te quitaste si estás operada o no la verdad aquí somos amigos no, everything is not natural but I have not removed my ribs I don't even have a butt so I don't know how it can be fake but but I did buy my boobs son tuyas how much they're mine now I bought them and I bought them for myself and I did get a nose job ahora resulta es una canción de unos amigos un aplauso fuerte para Lili está hermosa Lili Radichi y bueno otro gran actor Rui Sendero del Señor de los Cielos bienvenido Rui muchas muchas gracias no, es un placer tenerte aquí oye tu personaje el hijo del patrón el hijo de Diverto Casillas jamás oye que tan difícil es hacer un personaje como el tuyo mira si fue un poco un reto en cuanto a que el personaje durante las dos temporadas pasa aproximadamente por como unos ocho años porque había habido timelapse y van habiendo este pasos del tiempo y entonces al principio fue un reto interpretar a un muchacho de dieciocho años ¿no? y que era inocente que no sabía nada y conforme fue avanzando la serie y llegamos a la segunda temporada ayudar para que el personaje viera que iba pasando los años y que cumplía hasta 25 años entonces si era si era actualmente lo agradeces muchísimo porque tienes mucho material de donde jugar pero si si era considerado para mi al menos un reto porque era eso más meterle un acento porque era un personaje de Sinaloa ¿y por qué dices? porque estuvimos platicando y por ahí comentaste que actuar en el Señor de los Cielos es como ir a Disney ¿por qué? fue una experiencia para mi increíble porque era trabajar con actores que admiraba desde chiquito y que de repente pues ahora son gente que considero mis amigos y que puedo hablar de tú a tú más usar armas estar en balaceras investigar sobre un tema que es muy tabú todavía como en México es un tema bastante complicado de tratar y te pagan por hacer todo esto y te pagan por estar comiendo con unas mujeres que bueno porque en la serie te llevaron virgencito a Colombia y cómo saliste de ahí y pues por ahí se le olvidó empacar la virginidad de regreso y ya no se la llevó a México ya se quedó por allá oye y ustedes ¿qué tal? bueno es que todo lo que han querido hacer lo han logrado de verdad muchísimas felicidades y qué tal son para meter pues cositas digo tú ya no eres virgen pero hablo de cosas en una canasta por ejemplo ah bueno yo iba a decir que todo dependía de la cosita y de dónde pero pero cosas en una canasta pues hace como 10 años que no lo intento tú persita no pero ¿te animas a hacerlo? I'll try ya ok vamos a ver en esto que se llama encesta el plátano al regresar aquí en Noches con Platanito ok ya estamos de beso aquí en Noches con Platanito y seguimos con estos invitados que ya están preparados para jugar encesta el plátano bueno como pueden ver aquí hay varios objetos relacionados con el regreso a clases está la mochila con los útiles escolares el camioncito de la escuela la charola con la comida escolar el mapamundi y por supuesto el clásico pastel de regreso a clases aquel que enceste más objetos en esa canasta será el ganador ¿están listos? listos en sus marcas on the line please ok y el primero en iniciar esta actividad es Rui vamos Rui que se repara como si fuera el caminito de la escuela con la mochila ok ahí lleva todos los útiles escolares la revisa primero esta mochila está más completa que la que yo llevaba de verdad le toma distancia y va a tratar de hacer la primera canasta a ver si es bueno ¡ay nada! no lo veo caña a la perta ahí está platanito ahora que va a aventar la mochila con los útiles escolares el lápiz la pluma ¡uy! se pasó se pasó cero hasta ese momento es el turno de Rui nuevamente con el camioncito de la escuela el clásico bus escolar oh my god ahí la toma pero a mí que me griten como platanito sí que le griten pide que Rui Rui ahí están los chistos apoyando a Rui a ver si es bueno ¡uy! se pasó ¿qué pasó con ese carrito? ok ándale un macho ¡princess! ¡princess! Lili dice que así se lo va a lograr ¡princess! 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 ahí va ahí va platanito intenta el tiro ¡nada! sigue la cabeza Lili con un acierto y es el turno de Rui Rui nuevamente y ahora lo va a intentar con la charola escolar de comida se está tragando la comida ¡no! no te puedes comer la comida mejor que la comida de mi escuela definitivo está mejor Lili también ya está comiendo ya están almorzando todos todavía no eso se vale si pasa una sola cosa solamente pasa una cosa aunque lances la charola completa vale el punto y nada ¿qué pasó? ¡ni una! ¡nada! ¿qué? no pasó absolutamente nada el público dice ¡no! sí pasó aunque tú lo digas Rui no vale es tu turno Lili es el turno de Lili Lili con la boca llena ¡no! 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 ¡un! ¡no! ¡tres! ¡híjos de! ¡no! ¡uh! ¡uh! ¡sorry! ¡sorri! Fue Lili ¿qué pasó Lili? Fue Lili ¡yo no fui! yo no fui! Dándome tus reglas, no te cayó nada. No te preocupes. Corazón, querías ayuda. Es el turno de Platanito de lanzar la charola escolar. A ver si logra meter por lo menos... Necesito ayuda. ...algo de los platos de la comida. Otro que necesita ayuda. A la una, a las dos y a las tres. Se prepara. Sorry. Perdón. Ahora le toca a Rubin. De lanzar el flujo terráqueo. Pero pídelo con una sonrisa. Vamos, Rui, es el turno. Eso parece un balón. A ver si por lo menos logras meterla, ¿no? Entra una albóndiga, lo juro. Ya que tiene forma redonda, por lo menos la va... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Muy bien. Así se hace Rui. Lo festeja con Lili. Es el turno de Lili. Vamos a pressure. Ok. Claro. Venga, Lili. Como si fuera un balón de básquetbol. ¡No! Lo falló. Bueno, uno a uno. Empatada con Rui. Y ahora a ver si Platanito logra desempatar. ¡No, no, no! O sigue como perdedor de esa contienda. Gira el balón. ¡Ah! Con el pie. Nada. ¡Cero! ¡Sí! Ahora es el turno de lanzar el clásico pastel de regreso a clases. ¡Dale! ¡Vamos, Rui! Le toca a Rui. Yo llevaba dos porque se entró la albóndiga. No. Lleva un punto nada más. Venga, Rui. Se prepara para lanzar. ¡Se está comiendo el pastel! ¡Rui! ¡Vamos, Rui! ¿Puedes o te ayudo? Por eso se distrae. Necesito ayuda. Necesita ayuda nuevamente. No puede ser ese pastel no pesa nada. Necesito ayudar. Por Lili. Ok, Lili, ayúdale. Ah, Lili le va a ayudar. Bueno. Ok. Ok, bueno. Si ella quiere ayudarle. Y ahí el público grita a la una, a las dos, y a las tres. No puede ser. Oye, mira cómo quedó ya. Mi sed de entrevista, güey. Ok. Vamos, Lili. It's so good. Lili, vas a engordar con ese pastel. Help me, help me. Son muchas calorías, Lili. Lili. Lo están haciendo en parejas y creo que en parejas siempre fallan todas. ¡No! ¡Por qué! Es que espérame, córtale a la música. Es que tú tienes la culpa, Villaspaño. ¿Yo por qué? Porque todo está dando para acá. Hazte más para acá. ¿Qué te metieron atascado ahí ya? Si ves que todo se está yendo para allá, pues hazte para allá. Mirá, ya vamos con Platanito. Ya que tienes desmarcado, pruébalo. ¡Era nuevo el traje! ¡No le festejen! Es el turno de Platanito de Lanzanes Pastela. La una, la dos. ¡Hijo de su...! ¡Uy! Sorry, sorry. ¡Sorry! Villalcando, perdón. Pues los ganadores son Lili y Rui. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, esto fue El Cesta, El Plátano. Muchísimas gracias a Lili, Galici, a Rui, Senderos por estar aquí. Muchas gracias. Y sigan con nosotros porque regresamos a bailar con Alexa aquí en Noches con Platanito. ¡Aigüey! Sé que soy un reventado, sin camino, sin razón, y sé que estoy perdido. Decirte que me atrapa el sentimiento a lo que hubo, quizás solo quiero tener amigos por teléfono. Ya regresamos a Noches con Platanito y estoy bien contento porque te llevaste unos muy buenos pasillos. ¡Pastelazos, Villalpano! Es que te ponías exactamente por donde pasaban los pastelazos, Villalpano. ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Quieres chambear? Pues sí, pero... Ya, ya, se acabó. ¡Ay! Y, amigos, ha llegado el momento de presentar, híjole, a una belleza, a una jovencita que le está armando en grande. Una verdadera promesa de la música. ¡Recibamos a... ¡Alexa! ¡Eso! ¡Aplausos! Me cansé de ser la que siempre se humilla, de tener que quedarme callada. Cuando empiezas a gritar, cuando empiezas a gritar. Me cansé, que me hagas sentir poca cosa, que digas que no valgo nada. Que me insultes sin razón. ¡Se acabó! ¡Nunca más bajaré la mirada! Voy a hablarte de frente a la cara. ¡Esta vez me vas a respetar! ¡Se acabó! ¡Esta vez me armaré de valor! Y verás en lo que es capaz Una mujer defendiendo su lugar ¡Y si no aprendes! ¡Así te vas! Me cansé, que digas que soy una tonta. Y que lo que digo no importa, que te creas mejor. ¡Y yo! ¡Se acabó! ¡Nunca más bajaré la mirada! ¡Voy a hablarte de frente a la cara! ¡Esta vez me vas a respetar! ¡Se acabó! ¡Esta vez me armaré de valor! ¡Y verás en lo que es capaz! ¡Una mujer defendiendo su lugar! ¡Eso! ¡Vengan un aplauso para Alexa! ¡Alexa! ¡Gracias! ¡Bienvenida a Nuestros con Platanito! Oye, platícanos de tu disco, Se acabó. Bueno, vengo con este sencillo que se llama Se acabó. Viene el disco que se llama Sin Ataduras y está a la venta en iTunes. Así que búsquenlo. ¡Ay, güey! Oye, pues muchísimas felicidades y muchas gracias, Alexa, por venir a presentarnos tu música. De verdad, cantas maravilloso. Ya me enamoré. Y amigos, y hay más de Alexa. Métanse a la página de EstrelaTV.com y ahí en Noches con Platanito podrán encontrar material exclusivo para todos ustedes y material de esta belleza. ¡Ay, güey! Gracias, Alexa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. También gracias a Maritza Olivares, a Valentina Zumarski, a Lili Galichi, a Ruy Senderos y sobre todo a ustedes, público. ¡Los quiero! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!